Hola, soy Luis Vicente de Aguinaga y estoy en DescargaCultura.unam Hola, buenos días. Soy Luis Vicente de Aguinaga. Soy poeta y ensayista. Soy mexicano de Guadalajara y lo que les voy a leer son poemas de tres libros distintos. Voy a leer todo el contenido de mi libro Séptico, que apareció el año 2012, que es de alguna forma un único poema y por eso lo leo todo, aunque también podría leerse si así se quisiera o escucharse por partes. Después voy a leer algunos poemas de mi libro titulado Adolescencia y otras cuentas pendientes, que apareció en 2011. Y para concluir voy a leer algunos poemas también de mi libro Fractura Expuesta, que apareció en 2008. Les deseo que los disfruten y que hayan algo en ellos, que resuene en ustedes y les permita disfrutarlos de la mejor manera. Muchas gracias. Otra vez con lo mismo Luis Vicente de Aguinaga Coincido con alguna objeción en que la vida se va en un parpadeo. Los años vuelan y pasan las generaciones, y uno lo admite porque sí, con la mirada fija en ese tránsito. El tiempo, nos han dicho, no sabe más que irse, pero también está frente a nosotros como un caballo a media carretera. Mejor no preguntarse por qué, siendo tan breve un año, tan milimétrica la escala de la noche y el día, ciertos lunes parecen infinitos, interminables las mañanas de los martes y robustos los miércoles en horas de oficina. Todo en el tiempo es obvio, como es obvio que hay tiempo después del tiempo, detrás, antes y abajo, y es trivial, y es fugaz, y mide nuestra muerte. Descarga el audio completo en www.descargacultura.unam.com. Es cultura, es gratuito, es fácil, es para todos, es para llevar, es de la UNAM.